Los hermosos anillos de Saturno están desapareciendo y te lo contamos. Si este video lo ven en los próximos 300 millones de años, el panorama sería desolador para Saturno. Esto porque en una nueva investigación del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, dice que los anillos de este planeta se están disolviendo más rápido de lo que se creía. ¿Qué tan rápido? En unos 100 a 300 millones de años podrían desaparecer por completo. Te puede parecer mucho tiempo, pero en realidad es bastante poco. James O'Donoghue, científico a cargo de la investigación, dice que podríamos estar viendo la mitad de la vida de los anillos de este planeta. Y si estos son temporales, quizás nunca vimos otros, por ejemplo, en Júpiter, Urano o Neptuno, que hoy en día solo tiene rizos delgados. En la actualidad no se sabe si los anillos de Saturno están desde el nacimiento del planeta o los adquirió en el camino, pero sí sabemos que están compuestos principalmente de hielo de agua y su deterioro se debe por la gravedad del planeta y su campo magnético. Más noticias de ciencia y tecnología y, por supuesto, muchísimo más en ohmygeek.net. Nos vemos. Más noticias de ciencia y tecnología.